Estas son las universales del Universal Hidalgo. La esplanada de Plaza Juárez de Pachuca recibió a cientos de simpatizantes morenistas que acudieron al cierre de campaña masivo de los candidatos hidalguenses que abandera el Movimiento Regeneración Nacional. En Hidalgo, de las 7.801 escuelas del nivel básico que se tienen inscritas, en 545 se tiene detectado que presentan deficiencias que impiden garantizar el acceso al agua en sus instalaciones para el uso de los estudiantes. En los últimos tres años, de noviembre de 2020 a diciembre de 2023 en Hidalgo se registraron 3.426 demandas en materia laboral, pero solo se resolvieron 865, es decir, solo el 25% de los casos. El resto alargó el proceso. Habitantes de la comunidad de Tecacahuaco de la demarcación Atlapesco descubrieron lo que podría ser vestigios de una pirámide cuando realizaban una excavación para una obra. Y no es el único municipio donde se han localizado vestigios arqueológicos en Yagualica y Huejutla se tienen antecedentes. Las Águilas de André Jardín se impusieron en el Estadio Azteca. 1 a 0, con gol de Henry Martín y alcanzaron la Estrella 15. El bicampeonato de la América al fin llegó.